Y solo a ponerse al sol Vive la penumbra En busca de mi canto Nadie está libre De mi conmigo Vendador de sueños Su asociación es una alcancía Una mitad de precio Por la inquiración En el cartel de cierre Su mundo se desvaneció Nada es como el creyente Vendador de sueños 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 ¡Gracias!